En la venganza será terrible, estamos hoy sin público presente, pero atención que mañana sí estaremos en la puerta esperándolos en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro querido auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche, los esperamos allí. Hablaremos esta noche de Alfonso de Aragón. Alfonso estaba casado con Lucrecia Borgia, fue la hija del Papa Alejandro VI, estaba casado por conveniencias de linaje ya que la familia de Aragón dominaba Nápoles, eran los reyes de Nápoles, aunque el casamiento entre Lucrecia y Alfonso había sido concertado por el Papa. Hay que decir que Lucrecia consiguió también amar a su nuevo marido y él también la quiso mucho. Y fue realmente el único de los maridos de Lucrecia Borgia, que fueron tres, que ella quiso de verdad. Un tiempo después del casorio se complicaron un poco las cosas. En el año 1500 el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques de salud que algunos atribuyeron a su vida licenciosa. En aquel tiempo se creía que esa clase de vida producía enfermedades, que el demasiado trato íntimo hacía mal. Hoy se cree lo contrario, yo creo que en ambos casos sin ningún fundamento. El caso es que el 18 de junio de 1500, durante la celebración del Día de Corpus Christi, una descompostura, discúlpeme la palabra, obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra, el ingente sombrero que llevan los Papas, durante toda la misa. Hizo la misa así, sin gorro. Y bueno, un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año. El 29 de junio un accidente vino a cumplir con la predicción. Parece que hubo una tempestad y se cayó una chimenea sobre el techo del Vaticano y una viga atravesó el cielo raso de la sala donde justamente estaba el Papa y se le cayó encima. Bueno, rescataron a Alejandro. El Papa tenía dos heridas en la frente, pero no era demasiado grave. Pero fue tomado el hecho como una advertencia del cielo. Y entonces el hijo mayor del Papa, César de Borja, hermano de Lucrecia, como así también el otro hermano, se llamaba Giovanni, y otro más chico, Joffre. Bueno, se sintieron todos muy impresionados. Y César tomó algunas medidas que le permitieron acomodarse en la escena política de Europa en caso de que el Papa muriera. Imagínense, el hijo del Papa tenía mucho poder, pero muerto el Papa, la herencia del papado no se producía por sangre, sino por el cónclave. Así que César obtuvo rápidamente de Venecia y Francia la seguridad de su apoyo. Pero había un hombre que no dio esas garantías y apareció como un súbito competidor de César Borja. Y ese era Alfonso de Aragón, el marido de Lucrecia, que mantenía además buena relación con los Colonna de Roma, que eran los peores enemigos de los Borja. El 15 de julio del año 1500, Alfonso atravesó la plaza de San Pedro para llegar a su casa de Santa María. Un grupo le cerró el paso y lo molieron a patadas. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a cabalos que los escoltaron en su vida. Alfonso, que había quedado sin conocimiento y a quien los agresores habían dado por muerto. Lo matamos, dijeron. Bueno, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, que se desmayó cuando vio a su esposo en ese estado. Lucrecia acusó inmediatamente a César porque sabía que él había propiciado el ataque. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso, su yerno. Bueno, los médicos que atendieron a Alfonso, primero lo dieron por muerto, después vino un cardenal, le dio la absolución in articulo mortis, es decir, también lo dio por finao, pero estaba vivo el tipo y se salvó. Y un par de semanas después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César visitó a Alfonso, Alfonso, pero en determinado momento se acercó a su oído y le dijo lo que no se haya hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Y se fue. Era una amenaza. El embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de estas palabras y se las comunicó al Papa, pero el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones. Él le preguntó a César, y César le dijo que no tenía nada que ver, y él le creyó. El nene no miente, y habrá pensado. Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama. La versión más frecuente que se hace del hecho, la contó Rafael Bandolín, el preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, ya casi no tenía dolores, y estaba bromeando con Lucrecia y con algunos familiares, cuando entró Michelotto Corella, el sicario de César. Cuando entró, Michelotto dijo que tenía que arrestar a un tío de Alfonso, uno cualquiera que estaba ahí mirando, siempre hay un tío ahí. Sí. Y agarró a un tío Cuarunque, que no tenía nada que ver, y todos empezaron a quejarse, fueron a reclamarle al Papa, y dejaron en la habitación a Alfonso solo con Michelotto. Y Michelotto lo mató. Cuando volvieron los familiares, lo encontraron muerto Alfonso, y Michelotto estaba ahí, y dijo que se había desmayado, de puro indignado por el arresto del tío, y se había golpeado violentamente la cabeza. La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Tenía apenas 20 años, y Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor. Este exceso de dolor conmovió al Papa. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo y decoroso, el Papa puso a su disposición una escolta de 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un austero convento de montaña en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración luego del nombre. Decía, Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Poco después, le llegó hasta el encierro otra convocatoria de matrimonio a Lucrecia, que fue el matrimonio con otro Alfonso, Alfonso Deste, de Ferrara. Esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además de ser un hombre muy hermoso, fue alguien con quien Lucrecia se llevó muy bien. Una picardía, lo que se dice. Esto quizá deje una moraleja, ¿no? Cuando uno tiene un amigo al que han tratado de asesinar, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de César de Borda. Sí, sí, bueno, claro. Le voy a contar cómo se entrenaba César para tener una noche de bodas inolvidables con una princesa francesa con la cual lo habían casado. Quería causar una buena impresión y se consiguió un hechicero que le preparó una poción para asegurarle un rendimiento fabuloso en la cama. Pero resultó ser que alguien cambió esa poción por un purgante. Y el purgante fue exitoso y César le anduvo toda la noche de la cocina a la sala. ¿A quién dedicar esta historia? Seguramente a Alfonso, pobre. Y a Lucrecia, que encima que le elegían el marido, una vez que le gustaba a uno, se lo mataban. Antes había estado casada con Giovanni Sforza, de los Sforza de Milán, para sacárselo de encima, lo acusaron de impotente a Giovanni. Hubo un juicio que hizo las delicias de los chismosos de aquella época. ¿Y quién le parece? Imagínese. Bueno, después con Alfonso Deste no fue feliz tampoco. No. La tenía encerrada ahí en la corte, muy vigilada, y fue desdichada toda su vida. Ilustraremos esta historia y en particular la situación de Lucrecia. La canción se llama... Y de Lucrecia en el convento, en el convento de Nepi, ahí donde firmaba sus cartas de la manera que ya hemos dicho. La canción se llama La Solita y la escucharemos en la versión de María Marta Pizzi, que lo ha cantado en un disco que se llamaba Bar del Infierno. Adelante. Ordenante. La cancha.